Lo hacemos como principiantes, siempre arrancamos a la mano del oponente, está en Shizen Pónganse más para acá, para que vean todos Pénganse aquí a las orillas Siempre voy y arranco hacia la mano con el dedo gordo así Si lo hiciera a esta mano, lo voy a hacer de este lado De hecho, hoy sí les vamos a trabajar ambiviestras Entonces, si voy aquí al cote Acuérdense siempre que la magia de los cotes radica en dominar las tres articulaciones Que en este caso es muñeca, codo, hombro Si tengo estas tres articulaciones, automáticamente tengo toda la columna vertebral Y tengo su centro de equilibrio en la cadera Entonces, en el caso de este cote Lo que hago es, correctamente hecho Tuerzo hacia adentro Antes de que siga torciendo, me acerco hacia él y hago simetría ¿Si vi? En la simetría tuuerzo un poco hacia adentro Y ahí es donde entra mi regla de tres ¿Ya viste? Automáticamente se movió su cadera Como se conectaron las tres articulaciones Debes de buscar eso antes de tirarlo Yo veo que luego tuercen Vamos a ver para acá Yo veo que luego tuercen Y aquí están tratando de tirarlo, mira Y aquí estás Estás haciendo mucho esfuerzo para tratar de tirarlo Pero lo que necesitas hacer es Por ejemplo, un amigo que hacía Ikido Me enseñó esto Que a veces hacen el cote con esto Con la mano, ¿ya viste? Cuando meto mi palma Luego, luego entra la regla de tres De manera natural Y es lo que tratamos de hacer nosotros a dos manos Entonces, como ejercicio Nos vamos a poner en parejas Y como ejercicio Vamos a trabajar primero con la regla de tres ¿Sí? Entonces, puedes hacerlo Vamos a intentarlo con las dos manos Va a ser ahí mismo en tu lugar Todavía sin Sin irnos hacia atrás Lo puedes hacer Con la palma Como lo hicimos ahorita Hasta que el oponente caiga Arriba Lo vas a hacer del otro lado Puede ser igual con la palma Para practicar Arriba Yo me voy a quedar en Shisen Todo el tiempo en mi lugar Debes poder hacerlo con una sola mano Mira Debes poder hacerlo con el puro dedo gordo ¿Sí vi? Para que domines los cotes Deben ser simples Es solo una cuestión de balance Me explico Y luego Ya lo hacemos a dos manos Otra para que las veas tú Ayúdame Entonces, quedamos que el primero es Con la palma ¿Se siente, no? Sí Arriba Lo hacemos de los dos lados Cuidado, cuidado Luego lo vamos a hacer con los dedos gordos En tu lugar Yo siempre estoy en Shisen Y él cae Y Y Y ya Ay, a una sola mano Con el puro dedo gordo aquí Debes poder dominarlo ¿Sí vi? Siempre Supongo que ya lo han visto en las técnicas, ¿no? Muchas técnicas acaban en que lo derribo Lo tiro con un cote Y me quedo amenazándolo O sea, me quedo todavía lastimándolo de la mano Con el cote Pero para que eso te funcione Tienes que poder hacerlos a una sola mano Y dominar donde está el centrito de equilibrio del cote Varía de una persona a otra Así que vamos a estar haciendo rondas Con diferentes oponentes Para que lo sientas en diferentes personas Tienes que poder hacerlos a la masa a la pierna ¡Gracias!